Fox por fin es de Disney, y aquí platicamos sobre cómo podríamos ver a los X-Men y a los 4 Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. Hay dos nuevos spots de Avengers Endgame, y los hermanos rusos nos aseguran que muchas de estas imágenes en los trailers son falsas. También salieron muchos nuevos trailers como Toy Story, Stranger Things y mucho más. Además, hablamos sobre los cómics más destacados que veremos en los próximos meses. Así que no se pierdan el programa de hoy que tenemos aquí en The Top Comics News. Hola amigos, bienvenidos a esta sección de noticias, y después de muchísimo tiempo, por fin, se ha llevado completamente a cabo la compra de Fox por parte de Disney, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este proceso. Después de 9 meses, por fin, se hizo oficial esta semana la compra y aprobación de la adquisición de la llamada 21st Century Fox, que incluye a 20th Century Fox, sus canales de televisión que tienen una de las cadenas de noticias y deportivas más importantes del mundo. También el trato incluye a National Geographic y el servicio de streaming Hulu. Dentro de eso, lo que más nos interesa son los derechos cinematográficos de los X-Men, que incluyen a Deadpool, y los cuatro fantásticos que incluyen a Galactus, Silver Surfer y Doctor Doom. Esta compra se llevó a cabo por la cantidad de 71.300 millones de dólares. Que a los gringos le dicen 71.3 billones de dólares. Pero ya saben, esos güeyes hablan de libras y de millas y de tonterías que nadie usa. Pero realmente no son 71 billones, son 71.300 millones. Esto convierte a Disney en el estudio con más injerencia dentro de Hollywood, con 27% dentro de todo el mercado total. Algunos aseguran que incluso un poco más. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, como ya he discutido en un video previo. Primero, por un lado, para los fans tenemos buenas noticias, porque los X-Men y Cuatro Fantásticos podrán interactuar con los Avengers. Y considerando que estas franquicias se le estaban saliendo de control a Fox en los últimos años, sabemos que Disney tiene un control de calidad muy estricto, en donde sí pueden tener malas películas, pero tienden a no caer tan bajo. En general tienen una buena producción y un muy buen productor con Kevin Feige, que ha logrado una de las franquicias más rentables de los últimos 10 años. Así que sabemos que están en buenas manos. Pero por otro lado, tenemos las prácticas monopólicas que ya les había platicado sobre Disney. En donde, por ejemplo, habían forzado a los cines en Estados Unidos a pasar The Last Jedi en su sala más grande durante cuatro semanas de manera forzosa. Si ellos se negaban, simplemente no les darían permiso para proyectarla. Esto evidentemente asegura que los asistentes al cine sí o sí entren a ver esta película. Y no solo eso, pedían el 65% de las entradas en todos los cines, un 10 o 20% más de lo que exigen otros estudios. Esta nota la estoy sacando de la revista Forbes y no es ningún chisme de rédito o algo parecido. Esto preocupado a los cines más pequeños, pues consideran que tener una película cuatro semanas en su sala más grande podría ser contraproducente si esta película no es del agrado de los asistentes. Pero al mismo tiempo, oponerse a Disney es bastante complicado. Porque si decides oponerte, retirarán todos sus productos, que incluyen obviamente a los Avengers, incluyen a Star Wars, las películas de Pixar, las películas animadas de Disney, las películas live action y ahora todas las películas que eran parte de Fox. Esto podría significar que Disney podría exigirle mucho más a los cines, no solo porcentaje en ventas, sino cosas como esta de que tendrían que proyectar a fuerzas películas que ellos consideran que son muy grandes durante un periodo específico. Y todos quedarían atados de manos, pues simplemente mucha parte del mercado le pertenece a Disney. 27% de la industria se dice poco, pero créanme que es bastante. El plan de expansión de Disney ha comenzado a abrirse más, ahora que han puesto su mira en el servicio de streaming. Mediante Disney Plus buscan competir fuertemente con Netflix con producciones potentes y muy atractivas, como una serie live action de Star Wars y series basadas en las películas de Marvel Studios. En Hulu han declarado que pondrán todo el resto de contenido de Fox y un material más dedicado para adultos. Como pueden ver, hay un lado bueno y hay un lado malo. Sí, vamos a tener a los X-Men junto a los Avengers, pero por otro lado, no es bueno que una compañía tenga tanto poder. Ya les he comentado que es mejor que se concentre un negocio entre varias empresas porque así compiten entre ellas. Porque si una tiene tanto poder y llega a fallar, podría ser que colapsen todas. Hablando no tanto de negocios, sino de cosas que nos interesan a los fans, seguro tú, mi querido YouTuber vidente, estarás preguntándote, bueno, si me vale mal esto de ese pedo, pero ¿cuándo voy a ver a los X-Men junto a los Avengers? Y aquí tengo una mala noticia. Pues The Hollywood Reporter aseguró que debido a tratos internos con productores de Fox, no se podrá tocar a los X-Men y Cuatro Fantásticos hasta probablemente 2022. El productor Kevin Feige solo podría leer los guiones de los proyectos que están en curso y comentará al respecto. Pero supuestamente no deberíamos esperar que los X-Men salgan junto a los Avengers hasta dentro de tres años. Por lo que ver a los X-Men al final de Avengers Endgame es algo poco probable. Además, tenemos la película de Dark Phoenix que se va a estrenar posterior a la película de Avengers 4. Y se ve complicado que sigan usando los mismos actores y al mismo tiempo sería raro que en Avengers Endgame veamos a unos nuevos X-Men si todavía vamos a tener una película con los antiguos X-Men. No sé si me explico. Lo único que nos da consuelo es que podría haber una posibilidad donde ambas partes lleguen a un consenso para un beneficio mutuo. Y por si se lo preguntan, el Deadpool de Ryan Reynolds va a seguir adelante. Ya han dicho que van a respetar absolutamente la clasificación para adultos que tiene y todo el estilo que tiene esta película. De hecho, Ryan Reynolds compartió en su Instagram una imagen del personaje con orejas de Disney con la frase Aunque si van a respetar el estilo de Deadpool es muy poco probable que lleguen a combinarlo con los Avengers. Sobre todo porque los Avengers siguen siendo un producto para toda la familia. Si me lo preguntan a mí, yo creo que Marvel Studios siente que se le están acabando los huevos de oro. Porque con Endgame despediríamos a la alineación original de Vengadores. Y seamos honestos, fuera de Spider-Man o Doctor Strange, no estoy seguro que Black Panther o Captain Marvel o Ant-Man tengan ese peso dentro de un equipo como lo tenían Capitán América, Thor o Iron Man. El próximo año, por ejemplo, lo veo muy flejo con las películas de Marvel Studios. Solo se ha anunciado la película de Black Widow, que muchos creemos que va como 3 o 4 años tarde, de Eternals, de la que todavía no sabemos nada y realmente no hay confirmación siquiera de si la tendremos lista para 2020, nos deja especulando que Avengers Endgame sí tiene un as bajo la manga. Veremos si Disney y Kevin Feige han sido lo suficientemente insistentes para por lo menos ticear a los X-Men o en lo mejor de los casos a los 4 Fantásticos quienes realmente no tienen alguna película en desarrollo en Fox. O quién sabe, igual y Kevin Feige no está dependiendo de los X-Men y los 4 Fantásticos para seguir adelante y sí tiene proyectos como los Young Avengers o los New Avengers para sustituir a los Vengadores originales. ¡Abril 26! ¡Maldita sea! ¡Llega ya! ¡Necesitamos esas respuestas! Hablando más sobre Avengers Endgame, esta semana tuvimos dos spots para televisión que realmente no tienen nada nuevo, no se preocupen, realmente es el mismo metraje que ya habíamos visto en el segundo tráiler y algo de retrospectiva de las películas pasadas. Estos avances nuevos llegaron con declaraciones de los hermanos Russo, que aseguraron que muchas de las imágenes que vemos en este segundo avance y spots son partes que quedaron fuera de la película y que usaron a propósito para distraer a los fans. Esto ha hecho que muchos recuerden cómo aparecía Hulk en el tráiler de Infinity War y que finalmente no salió. Pero a ver, tampoco es como que pueden cambiar radicalmente la historia. Y comparándolo con los tráilers y lo que realmente pasó en la película de Infinity War, excepto a Hulk tampoco es como que cambiaron radicalmente todo lo que vimos. Simplemente que para una producción así, de una secuencia hacen muchas tomas, algunas de las cuales no quedan en la película. Pero tampoco significa que hayan sido inventadas, simplemente son extensiones de escenas que sí existen en la película o es otro ángulo de esas mismas escenas. De hecho, hay todo un video en YouTube que compara la película con el tráiler de Infinity War y verán que no es tan distinto, solo ligeramente. Hablando sobre más declaraciones, Kevin Feige nombró a la saga de 22 películas que terminará con Avengers Endgame y el nombre es The Infinity Saga. De hecho, esta declaración fue sacada de la revista Empire, de la cual esperábamos muchas más cosas, pero tiene solamente imágenes que ya vimos en los tráilers y declaraciones que realmente no nos dicen nada nuevo. Así que, como les digo, abril 26, te estoy viendo amigo, por favor llega ya. Y hablando de otros temas, seguro se dieron cuenta que hubieron muchísimos avances nuevos esta semana. Fueron bastantes y muchos de ellos no tienen que ver tanto con el mundo de los superhéroes, pero estoy seguro que a ustedes les interesan bastantes y en un pequeño párrafo les quiero decir lo que yo opino sobre ellos. Primero, Toy Story 4. La neta, aunque digan que no, todos la iremos a ver. Sin embargo, sin John Lasseter que dirigió las tres pasadas, es difícil que ésta supere o iguale a las anteriores entregas. Se nota una historia que ya habíamos visto sobre juguetes perdidos y sí, de alguna manera le hace falta algo que demuestre que era necesaria esta cuarta parte. Stranger Things. Misma situación, no creo que haga falta una tercera temporada. Creo que de hecho con una hubiera quedado impecable. La segunda peca de repetitiva y tiene bastante relleno. En este tráiler sobre la tercera temporada, no sé si se dan cuenta, pero solo vemos imágenes de los chavos siendo chavos. Pero de lejos se ve que no hay historia. Solo son imágenes cool con música chida de fondo. Y un monstruo al final. Pero de nuevo no encuentro un pretexto para regresar a contar una historia más de Stranger Things. Y ahora, John Wick 3. También esta tercera entrega no tiene a los directores de las dos pasadas, pero se ve mamalona. Sobre todo en las secuencias de acción que la caracterizan. No puedo decirles realmente que tan bien están filmadas esas batallas. Y esa escena con John Wick cabalgando y luchando, uff. Miren, por lo menos si no es buena, se ve que será interesante. Y además tiene una excelente línea al final. ¿Qué? ¿Todo esto por un estúpido perro? ¡Ja, ja! A eso es lo que yo le llamo un buen trailer. Hablando del último tráiler interesante en esta lista, Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino regresa con su novena película. Una de las cintas más esperadas de este año. Pero extrañamente este es uno de los trailers peor armados que he visto en su carrera. No nos cuenta nada de la historia, y aunque está chido ver a Bruce Lee, creo que se están guardando mucho de lo que verdaderamente se trata. Y es que esta película es la adaptación sobre cómo Charles Manson comandó el asesinato de la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate, que en este caso es interpretada por Margot Robbie. El cómo unirá a esta historia es incierto, pero creemos que tiene que ver con estos dos hombres, un actor famoso interpretado por Brad Pitt y su doble interpretado por Leonardo DiCaprio, quienes podrían terminar atrapando a Charles Manson. Pero ven, les digo, nada de eso está en el tráiler. Lo que estoy seguro es que esta película va a ser infamemente buena, así que seguramente no se la van a querer perder. Y ahora sí, manos, pues es hora de ir a las breves de la semana. El próximo evento de Marvel Comics se prepara, y es War of Realms. Se centrará en Thor y la batalla entre los Nueve Reinos que llegará a la Tierra e involucrará a todos los héroes del universo Marvel. El número 1000 de Detective Comics no solo conmemorará al segundo título que ha llegado a esta numeración, también tendrá la aparición en las historietas del Arkham Knight, pero no sabemos quién estará debajo del casco. Absolute Carnage será lanzado en agosto, y contará la historia de cómo Cletus Kasady caza uno a uno a todos los que alguna vez portaron el simbionte de Carnage. De la mente del legendario creador Frank Miller, llegará en junio Superman Year One, que nos contará los primeros pasos de Clark como héroe, pero siendo de la línea Black Label, tendrá un tono adulto y violento. Nuevos rumores indican que Cyborg estaría fuera de todo proyecto a futuro en Warner, incluyendo su película en solitario y camas. Ray Fisher parece otro de los caídos de la Justice League. Al parecer, la actriz Florence Pugh está en pláticas finales para unirse a la cinta de Black Widow. Emma Watson quedaría descartada como la antagonista de esta película. Aunque James Gunn regresará a dirigir Guardianes de la Galaxia Vol. 3, esta entrega se empezaría a filmar hasta 2021 y se estrenaría hasta 2022. Así que vayan preparando su bastón para el estreno. Tenemos un nuevo vistazo a Joaquin Phoenix de la película de The Joker, que actualmente se encuentra en proceso de edición. CW anunció que Supernatural llegará a su fin tras la temporada número 15. No m***as, yo creí que esa serie ya había acabado hace como 10 años. El artista conceptual de Marvel Studios, Andy Park, nos mostró cómo pudo haberse visto Captain Marvel en su película. El CEO de Warner, Kevin Tushihara, renunció a su puesto debido a un escándalo sexual donde se filtraron unos mensajes donde él supuestamente tuvo relaciones sexuales con una actriz a cambio de darle algún papel en sus producciones. Su renuncia es extremadamente importante, pues es quien estaba a cargo de todos los proyectos actuales de DC y se espera que si alguien más llega al puesto, los proyectos de esta compañía cambien. Tushihara también fue responsable de traer de regreso a J.K. Rowling con la saga de Animales Fantásticos. Noticias tristes para su cartera, pues Netflix aumenta de tarifa, además de que eliminará la promoción del mes gratis en Latinoamérica y España. A pesar de que se anunció que Bumblebee era un reboot a la saga de Transformers, se está preparando una nueva entrega de los gigantes vinculado al universo anterior. Una secuela de Bumblebee también sigue en pie. Ezra Miller seguirá como Flash, y de hecho participa de manera activa con la reescritura de un nuevo guión al lado del legendario escritor Grant Morrison. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero sorpresa, tenemos regalos. Tenemos tres mochiles de Captain Marvel gracias a Disney, y dentro tiene una gorra de shield, una chamarra de Captain Marvel y otras cosillas más. Por favor, entren a mi Twitter en TheTopComics, donde podrán ver cómo ganárselas. Y ahora sí que pues ya llegamos al final de esta sección de noticias, pero no me quiero ir sin un último anuncio parroquial. Hace unas semanas estuve en los estudios de Warner, y pude grabar mi experiencia visitando estos estudios. Hay muchas cosas sobre las películas de Batman, Wonder Woman, Aquaman, que estoy seguro les interesan bastante. Ese video está disponible ya actualmente, y pueden verlo ahora mismo. Ahora, ya. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Seguramente escuchan un poco extraño de mi voz, y es porque estoy un poquito en FEDMO. Pero pues en fin, hay que darle con todo a estas noticias, por siempre, por siempre. Soy el esclavo, el esclavo de ustedes, amigos. Y ya no sé qué ch... Bueno, en fin, muchas gracias por ver este video. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video.